Si es bien, la primera se baila, una mano en el aire, ya, hombre, si, empecé, bail, 3, 2, 1 Suelta la tibet que yo le toco todo el verso, porque más de improvisos pongo que converso Toma ese weón, me va a dar pelea, sería un saco wea que gratificó de pura wea La mirada pilló Hardgolfing, ya te lo tiro pa' vos, tú sabes que el rodamiento ahora viene rápido, pa' vos Tú sabes el estilóbalo, este se llama MC, lo MC, una cita al quirófano Aunque sea MC, ahora voy a destrozarlo, este buen rodamiento conmigo no puede comprarlo Eres como un rodamiento, hay que lucrarnos, porque si no te lubricas, te rompes después de usarlo Y tú, 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 me interesa, lo único que me interesa son los problemas que tengo en la cabeza Y esa, cuando estaba de estresa, te dijiste que fue que gané, pero gané por sorpresa Pero fue una sorpresa muy mala, mala, como mirarte directo a la cara Oye, simplemente dudo que hay talento, ya que tenemos a un spinner sin rodamiento Pero la vieja, tú sabes que no fue conmigo, yo me estoy dando cuenta con usted aquí, le falta estilo Yo soy el rodamiento del skate de este niño, porque sin mí es imposible seguir tu camino Ha sido mi camino, pero esta niña está acabada, lo siento mi amigo, esta niña está acabada El tomo ramse, así como que tiene flow, es como el mireña, después de que el hijo le hecha en la pesada Este feo chico que ya está examinado, me ganó un culote, esto te lo dejaste con el flow Tú me traba, me lo tengo para detrás, el montón de aquí va, muestrate que yo tengo el bolso Oye, oye, te tiro un saludo. ¿Estás enfermo? ¿No? ¿Estás enfermo de cartamuro? Oye, porque no tengo toda la habilidad. Tú bailas hip hop, pero la gente no te entiende nada. Mira, rueda, rueda, forma rápida. La calidad no para. Por eso en el antipap derrama. Yo creo que este hueón se llama sandía, porque antes se lo jalaba águila tostada. Águila tostada, al puro no hay competitivo. La calidad no para, si nunca la hay tenido. Lo siento, este amigo estáis perdido. Modula antes, por niñito, el club vivo. Así que aún no tú no sé cuánto obstáculo me tocaron patar pa' romperte el culo. Si no lo voy, así es como los magos que tengo dentro de mi de tu lado. Y no me estoy bajando. A ver que no te funa. Eso y un pato. El pato a la cuna. Lírica, tú muestras, ninguna. Sandia, aquí nadie te funa. Nadie te funa, pero yo creo que solamente a ti te funa. La luna, mira como yo entro. Te compito, bomba, gol, pato en la laguna. Voy pa' todo, no al sin rayito, sol. Y no puedo, no te temí, ganó de todos modos. Me pegaste un gancho, te respondo con el codo. Tú eres aborado, dices que nadie nadie me funa. Entonces lo tengo, nada hay que perder, pero voy a ganarlo todo. Esa fue la tercera prueba de cobardía, hermano.